Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver esta ecuación exponencial de bases irreducibles. Para iniciar su resolución vamos a agregar logaritmo en ambos lados de la ecuación, de manera que en la parte izquierda nos queda logaritmo de 3 a la 2x menos 3, y en el lado derecho logaritmo de 13 a la 4x más 1. ¿Cuál es el fin de agregar logaritmo? Que estas potencias, que son las que contienen la variable, puedan bajar. Por propiedad de logaritmos, estas potencias se van a venir a colocar en el frente. Como un binomio, debo tener cuidado de colocarlo en paréntesis. Por lo tanto, tendríamos 2x menos 3 por logaritmo de 3, y 4x más 1 por el logaritmo de 13. Acá nos encontramos con este número, que es logaritmo de 3, que multiplicará a 2x y a 3, porque lo que vamos a hacer es que todo lo que está afuera, multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, nos quedaría 2x logaritmo de 3, menos 3 logaritmo de 3, igual 4x logaritmo de 13, más logaritmo de 13. Podemos observar que tenemos dos expresiones que contienen la variable. Por lo tanto, las voy a colocar en un solo lado. En este caso, en el lado izquierdo de la ecuación. 2x logaritmo de 13, ya se encuentra al lado izquierdo, y 4x logaritmo de 13, me lo voy a traer para acá, a restar 4x logaritmo de 13. Igual a, ya se encuentra logaritmo de 13 del lado derecho, y menos 3 logaritmo de 3, lo colocaré despejándolo como más 3 logaritmo de 13. Entonces, observo que la x está en las dos expresiones. Para poder restar, vamos a sacar un factor común de x. ¿Qué me queda si saco el factor común de x? Bueno, me queda 2 logaritmo 3 en la primera expresión, y 4 logaritmo 13 en la segunda expresión. De manera que al sacar factor común, todo este paréntesis se está multiplicando. Quiere decir que para despejarlo, lo vamos a pasar a dividir. A dividir el logaritmo de 13, más 3 logaritmo de 3, que ya se encontraba en el lado derecho, dividido entre 2 logaritmo de 3, menos 4 logaritmo de 13. Y esta ya es una posible respuesta. También podríamos buscar su equivalente en decimales. Si vamos a la calculadora, introducimos logaritmo de 13, más 3 logaritmo de 3, dividido 2 logaritmo de 3, menos 4 logaritmo de 13. Y obtenemos menos 0,73. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a aproximadamente menos 0,73. Y esta es otra posible respuesta para la resolución de esta ecuación.